La primera canasta para él en este segundo tiempo. Cuatro puntos para Rudy Fernández en este... Nombra a Cal Inglis jugando por dentro para Jeromán Gabriel. El punto es, enmarca Sergio Vegas, que es ayudante del equipo. Nos hizo un perfil bestial de Diop hace mes, mes y medio. Recordando al estreno que tuvo Michael Anderson con el Madrid. El primer mes y medio, este sí ha acertado el nombre, este ya me lo he pensado antes. Bueno, vuelve Jason para darle un puntito más de estabilidad a Estudiantes. Mira, acá lanzará para Taricius, veíamos... Los destacados consolidarse, él acaba jugando en... Dando lanzamiento a Germán Gabriel, a Cal Inglis, ahora sí ejecuta de dos, dentro. El Madrid no está teniendo un referente en la pintura al que poder acudir. En el ataque de la parada, sepa a Estudiantes, la tiene Cal Inglis, buscando por fuera posición de lanzamiento. Cal Curic, que recibe, defendido por Carlos Suárez. Taricius C, últimos tres minutos de partido en esta final del Sport Cuarters de Guadalajara. Inglis pintando lanzamiento, lo que le va, sigue votando Cal Inglis. Taricius C se juega al triple, dentro. El triple de Taricius C. Crítica para Sefa Estudiantes, entramos en el último minuto de partido en este Sport Cuarters de Guadalajara. Votando a Cal Inglis, jugando con Gelman, pintando lanzamiento. Cal Inglis también, balón para Curic, este sí que lanza el de pre, dentro. Está estudiando el primer partido.